Como Andrés Santiago Pumarejo Chacón, de 19 años, fue identificado el presunto homicida de Arley Álvarez Amendrades, de 29 años, quien fue asesinado con arma blanca en medio de una riña registrada en el Festival de la Música Vallenata en Guitarra, en Codazzi Cesar. Chacón fue capturado en las últimas horas por la policía y dejado a disposición de las autoridades pertinentes para que responda por el presunto homicidio. Del hecho que quedó grabado en video aficionados, se ve a un grupo de jóvenes, entre ellos a Chacón atacando con un cuchillo a Arley, quien corre por su vida. Sin embargo, es alcanzado y apuñalado en el pecho, por lo que es remitido al Hospital Agustín Codazzi, de donde posteriormente fue remitido a un centro médico de Valledupar, en donde falleció debido a la gravedad de la lesión. Es de anotar que el hecho de intolerancia se presentó en el Parque de la Guitarra cuando el cantante Mono Zabaleta hacía su presentación. La policía, la policía. La policía, la policía. La policía, la policía. ¡Vamos a la policía! Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques